¡Muchísimas gracias! Bienvenidos al trópico, bienvenidos a Playa Dorada, desde donde hoy estaremos transmitiendo el programa Buenos Días Mundo, desde este lugar tan lindo que hacía ratos que queríamos venir acá con nuestra cámara y llevarles algo realmente, como lo he dicho siempre, fuera de contexto. Gracias a hermano Jorge Luis, hermano José Luis, que Dios lo bendiga. Gracias a hermana Sarita, gracias a nuestros hermanos del embajador que hoy nos han dado la oportunidad de poder venir a disfrutar acá de su hospedaje y poder disfrutar de esto tan lindo que está en nuestro contorno, que son estas hermosas playas del lago de Izabal. Dicen por ahí que el lago más bello del mundo es Zololá, el de Panajachel. Yo creo que está en competencia con el lago de Izabal. Este afluente marítimo, el más grande, costero, ubicado en el Atlántico Norte de Guatemala y que justamente es el lago de Izabal. Y que hoy hemos venido acá para poder compartir con ustedes a lo que se le conoce como Playa Dorada. Acompáñenos en nuestro recorrido en el programa Buenos Días Mundo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz. ¿Y si logro articularla en tu presencia? No te quiero hacer preguntas, solo una petición. ¿Y si puedes ser a solas, mucho mejor? Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que sea aún en mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Aunque caiga derretido en tu mirada. Derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento. Y que pase mucho tiempo, aún te seguiré mirando mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado tus heridas. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte cara a cara. Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que esperaba este momento, toda mi vida. Esta es otra manera como ustedes pueden divertirse. Estamos acá con estos flotadores. Como ustedes pueden observar, el mismo costo de los 20 quetzales. Deténgamelo acá para poderme subir ahí. Gracias. Ok, vamos a probar. Ok, miren esta es la manera como usted puede venir a divertirse a Playa Dorada. Esto puede ir al lado por la moto acuática y poder disfrutar de un paseo acá en el contorno de este lugar. Les estamos invitando para que vengan y conozcan este lugar maravilloso. Acá incrustado en el lago de Izabal. En este lago maravilloso. Bueno, yo soy originario de acá de Izabal. Yo puedo decirle a usted, el lago más bello del mundo. Pero entraría en contraste con mis hermanos allá en Panajachel. Pero les saludo desde este lugar tan lindo, donde nuestra cámara ha viajado, para poderle llevar a ustedes un saludo muy especial. En nombre del programa Buenos Días Mundo. Hoy estamos llegando con nuestros saludos siempre a nivel internacional, a nivel nacional. Acá enviándoles este saludo desde este majestuoso lago, el lago de Izabal. Y empieza a ponerse picadita el agua. Según cuentan los que en esta área se dedican al transporte, en sus canoas, en sus lanchas. Hay algunos horarios en que el agua se pone picado, el lago. Este es justamente el horario en que ya este lago se empieza a hacer un poquito difícil. Es un movimiento por lancha, es por la magnitud de las olas que empieza a tomar ya un revuelo. Les estamos saludando, ¿cómo se llama el propietario de la moto acuática? Se le escapó su nombre. ¿Usted está hablando de un dialecto ahorita, de un idioma? ¿Qué idioma hablan aquí? El quechí. El quechí. Ok, me dijo que el nombre es... ¿Cuál es el nombre de su esposo? Raimundo. Ok, es que esto es el modo vivendi de esta gente y a nivel familiar lo administran y vaya, lo están disfrutando al máximo. Porque aparte de bregar con los clientes, también están disfrutando de un panorama espectacular. La vista de este lago de Izabal que llama a propios y extraños para poder venir y disfrutar de lo que este afluente natural ofrece a los extranjeros y a los propios que se dedican a la pesca también. Seguimos llevándoles escenas maravillosas desde el lago de Izabal en el programa Buenos Días. ¡Mundo! Mi nombre es Luis Oliva. Mi texto favorito es... Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmo 138, 8. Y el suyo, si aún no lo tiene, le invito a leer la Biblia y a descubrir su texto favorito. Vamos a conversar con uno de los habitantes acá de Playa Dorada. De Playa Dorada. ¿Cuál es su nombre? Marcelino. Marcelino, bienvenido Marcelino Playa Dorada. Estamos en el Atlántico, estamos en el lago de Izabal y queremos hacerle una breve entrevista Marcelino. ¿Qué ofrecen ustedes a los turistas? Le ofrecemos bananas, diversiones, juegos. Ok. Entre lo que podemos hablar acá, la zona hotelera. Hotelera. ¿Hay hoteles acá? Sí. ¿Qué ofrecerle a los visitantes? Sí, ofrecerle a los visitantes. Hay montones de hoteles, hay caros y hay baratos. Ok. ¿Cuánto podría oscilar un hotel económico y un hotel que ya esté? Este, hay de 125 y de 200 y hasta de 300 con aire y todo. ¿Pero esto es dependiendo de las temporadas? Temporadas. Estamos hablando de Semana Santa, ¿cuánto podría llegar a valer ese hotel caro? Sí, ese hotel caro llegan a 600. ¿A 600? Sí, porque se agotan mucho, muchos visitantes. Hay bastante demanda. ¿Esta es una época muerta? Época muerta, pero cada fin de mes sí se ponen. Ah, bien. Vienen muchos puntos. Bastante, sí. Ok. Y en cuanto a la gastronomía, Marcelino, comida, ¿qué es lo que ustedes ofrecen en la variedad de platillos? Como aquí estamos en el lago de Izabal, le ofrecemos mojarras, pollo, caldo de gallina, creo ya. ¿Cuánto podría valer una mojarra? Una mojarra, como aquí hay como comerciante, que hay gente que viene, pone su mesita. Ese es el económico. Ahora, si usted se mete a un restaurante, usted va a pagar caro. Vale 95 el plato de camarones y ceviche. Ok. ¿A mis espaldas qué hotel es el que está? Ese está el hotel, el Posada Don José. ¿Don José? Sí. ¿Eos son de Chiquimula? De Chiquimula, sí. Aquí siempre, estos son los hoteles del Oasis y Don José que entran más turismo. Ok. De ellos casi como hay venta de comida y todo. Saludos para hermano José Luis, para hermana Sarita allá en Chiquimula. En cuanto a la diversión acuática, ¿qué es lo que se ofrece? Ofrecemos tour, si usted quiere ir a Río Dulce. ¿Cuánto puede costar de acá donde estamos de Playa Dorada un viaje a Río Dulce? Entre tiempo así muerto, así como estamos hoy, se cobra mil quetzales, pero se pueden 12 personas. 12 personas. Ok. Y aquí en la orilla de la playa, yo he visto que hay motos acuáticas, hay bananas. ¿Me hablaba también de otra? Ajá, de Zombie, pero donde van 12, ahí puede ir uno sentado y son seguros y... Una moto acuática, ¿cuánto cuesta la hora o los minutos? Yo no sé cómo... Como es, mire, pues ahí depende de que, así que usted quiera pagar por vuelta, de un kilómetro le cobran 20, y de vuelta van un kilómetro. Y si usted quiere por tiempo, le cobran 300, y hay más motos, más modernas, más grandes, son más caros, ahí van. Y le ofrecemos así tour, para ir a la otra playa, la playa de Izabalito, y le ofrecemos en playa escondida. Lo llevamos para que conozcan todos los orillas donde hay marisco, este, pasa uno cocales, lo llevamos por todos los orillas, y... Para que la gente conozca más, y... ¿Qué horarios es en que el agua se pone un poco más a libre estar? Eh, como aquí no hay horario, en veces comienza a las 3, en veces no hay olas, y... Así, cuando uno menos siente hay olas, pero uno ya... Ya conoce, ya cuando se mira azul, 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 en el final... Es que ya vienen las olas, y ya uno se prepara con su ancla, o... O ya quiere... Ellos, eh, esta es parte de la artesanía que se viene acá, nos la puede alcanzar para enseñarla a los televidentes. Vamos a enseñarle lo que los televidentes van a poder apreciar. Estos son los recuerdos típicos. Hermano Marcelino, ¿qué es lo que tenemos acá? Esto es puro trabajo artesanal acá. Sí, un cocobrilo. ¿Cuánto puede valer esto? Esto vale 20 quetzales. Ah, muy bien. Está también lo que me enseñaba usted. Es una gallina, una gallinita que da vuelta para los niños. Oh, ahí está, ahí está. Sí. Muy bien. Esto es para las personas, las bajas de casa, ahí en la cocina. Se llama de casa, que son de tarro, de bambú. Muy bien. También podemos observar los caracolitos. Los caracolitos, un recuerdo de Playa Dorada. Muy bien, recuerdos de Playa Dorada. Sí, para que la gente venga y se lleven sus recuerdos. Mire, ¿cuánto puede costar este camión? Sí, ese carro vale 35 y 130, sí. Muy bien. Y acá podemos ver una última también. Ah, eso sí, las tortugas. Las tortugas. ¿Esto lo hacen acá? No, eso no. Eso ya uno los compra, pero como uno... Ok, pero le ponen allá un costado, recuerdos de Playa Dorada. Sí, le ponemos un costado de Playa Dorada. Qué bonito. Cuánto, cuánta manera de poder salir adelante, ¿verdad? Sí, los pitos, sí, son pitos. Muy bien. Estamos pudiendo observar acá, de la diversidad de productos que ellos elaboran artesanalmente. Es un collar. Es una pulsera. Una pulsera. Hay más cositas bonitas. Usted que nos está viendo a través de la televisión y quiere venir acá a Playa Dorada, a Cocales, Mariscos, todos estos lugares de por acá. Usted puede encontrar esta artesanía, la cual puede llevarse recuerdo de este lugar. Por ejemplo, este lagarto está muy bonito. O para ponerlo de adorno ahí donde está el televisor, en la sala, en algún lugar de su casa. Muchas gracias. Acá se los vamos a regresar a la nena. Ellos andan por acá, caminando en los alrededores, vendiendo. Nosotros. Vendemos también coco frío, camisa, donde hice recuerdo de Playa Dorada. Vendemos agua, dos, gaseosa. También lo he visto. Parece que usted graba con su lancha vendiendo cocos ahí dentro del agua, ¿no? Dos, bonito. Sí, ponemos ahí. ¿Cuánto vale un coco? Un coco vale cinco quetzales y ahora a veces quiere para llevar, le vendemos por racimo también. Gracias, gracias Marcelino por esta entrevista que nos ha concedido. También a nuestro amigo acá, le seguimos llevando imágenes especiales de nuestra visita a Playa Dorada. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar. ¿Para qué? Para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. No quiero volver atrás. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. 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 No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver No quiero volver atrás No quiero volver 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 Confisabal Donde nos hemos movilizado Hoy con nuestra cámara Para llevarle a ustedes Estas imágenes especiales Voy a adentrarme un poco acá Para que ustedes puedan observar En estos momentos ya El lago ya está un poco picada El agua Así le llaman Son términos de ellos acá El agua ya está picada Y es tibia Está bastante tibia Muy rico De veras que estos Shira ganar de tirarse Ahí de una vez y disfrutar de un clavado acá, voy a seguir caminando hasta donde me permite llegar el agua acá miren que lindo porque lo que yo estoy sintiendo acá en mis pies en un inicio era un poquito de piedra pero una piedra bastante caminable no era punteaguda, nada de eso acá donde estoy ya es arena todo este sector es arena acá estamos, estoy caminando miren, me pueden ver acá yo puedo continuar caminando un poco más allá adentro y creo que todavía no me puedo no me va a hundir el agua estamos disfrutando de este paseo acá en Playa Dorada en Izabal y yo quiero aprovechar la oportunidad para enviar un saludo a todos nuestros socios a toda esa gente linda que ha estado apoyándonos económicamente con el Ministerio de Amigos TV alabado sea Dios, la fila como lo he venido diciendo siempre ha ido engrosando, ha ido en aumento gracias a Dios y muchas personas se van sumando a la labor evangelizadora de este Ministerio de Fe hoy queremos enviarle un agradecimiento muy especial a usted que nos está viendo y decirle que estamos muy agradecidos porque forma parte de la labor evangelizadora de Amigos TV muchas gracias que el Señor le recompense con creces lo que hace por la obra de Dios y cuánto quisiéramos también que usted pudiera venir y disfrutar de esto tan lindo que la naturaleza ha creado que Dios ha creado a través de dejarnos una naturaleza perfecta algo maravilloso realmente un cuadro increíble esta inmensidad de agua el mayor caudal de agua del tronque de mar acá en el lago de Izabal para allá Río Dulce y más allá al fondo ya la salida al mar Atlántico al océano Atlántico muchas gracias desde donde hoy les estamos enviando un saludo desde Playa Dorada desde Hotel Don José que nos han dado ese hospedaje especial para poder compartir con ustedes una mañana maravillosa el programa Buenos Días Mundo que emigra acá al departamento de Izabal te invitamos a formar parte de nuestro club de socios para mayor información comunícate a nuestros teléfonos 7942 0579 y 7942 4826 o visítanos en nuestras instalaciones en Iglesia Evangélica Amigos El Tabernáculo queremos agradecer a Dios por el privilegio de la vida y también enviarle el mensaje que no podemos obviar es ese mensaje evangelístico y decirle a usted que nos está viendo que si todavía usted está con vida es porque la misericordia de Dios se extiende para que hoy pueda abrir la puerta de su corazón y recibir a Cristo como al Salvador de su vida todo esto tan hermoso un día se va a terminar imagínese cuántas personas han muerto desde la creación miles millones de personas han muerto y eso nos hace ver que el hombre acá en la tierra no es eterno que tiene un límite de años su edad es limitada para poder disfrutar de todo esto tan lindo que nos rodea y sin embargo tenemos que prepararnos el mensaje es tenemos que prepararnos para el encuentro inminente con Dios usted está preparado para ese encuentro porque si no está preparado hoy en la oportunidad de que usted pueda abrir la puerta de su corazón y recibir a Cristo como al Salvador de su vida hoy es un día especial para poderlo hacer hoy es un día lindo para decirle Dios te recibo en mi corazón no puedo más es ahora he venido luchando contra mí mismo pero no he podido hacerlo por mis propias fuerzas no lo voy a poder lograr y necesito del perdón de tu perdón y hoy quiero invitarte a entrar en mi vida yo quiero que usted en esta oportunidad que nos está viendo abra la puerta de su corazón y reciba a Cristo como al Salvador de su vida si esa es su intención si ese es su deseo yo quiero invitarlo para que junto conmigo haga esta oración repita esta oración y con la misma usted indica de que recibe a Cristo como al Salvador de su vida y recibe el perdón de sus pecados repítalo Padre nuestro que estás en los cielos hoy abro la puerta de mi corazón te recibo como a mi Señor y a mi Salvador personal te entrego todo mi ser hazme una nueva criatura anota mi nombre en el libro de la vida toma tú el control total de mi ser hoy soy un hijo tuyo legítimo y te recibo como a mi Señor y a mi Salvador personal en el nombre de Jesús amén 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 Todopoderoso Dios Siempre tú serás Señor No depende de un factor Ni de una condición Un verano o el invierno Aunque caiga el hombre en su error Aunque tiende el universo A pesar de todo Sigue siendo Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso Dios Siempre tú serás Señor No depende de un factor Ni de una condición Un verano o el invierno Aunque caiga el hombre en su error Aunque tiende el universo A pesar de todo Sigue siendo Dios Todopoderoso 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 Dios Este es el programa Buenos Días Mundo, estamos saludándoles desde este medio de transporte que es común por acá en nuestras personas que se levantan desde muy temprano a trabajar. Estábamos viendo hace un instante como los aldeanos de este lugar, en parte de su modus vivendi, ellos también encajan con el aspecto de la pesca, esa área que permite a ellos subsistir ese pez que ellos están agarrando aquí con estos transmayos, eso es parte de la venta de ellos, ahí adquieren unos cuantos centavos y a la vez pues también les sirve para poderse sostener, estamos compartiendo un poquito de lo que esta gente acá trabaja, de lo que esta gente disfruta en cuanto a su trabajo, su modo de vivir. Vamos a seguir remando, porque nos encontramos acá en esta canoa, está tranquilo el lago, el lago de Izabal por supuesto, estamos, bueno me falta un poco de experiencia hoy, tengo que adquirir un poquito de experiencia en cuanto a utilizar estas paletas o remos para lograr un poco de experiencia en esta canoa, aquí estamos moviéndonos un poquito, no se si mis pasajeros querrán ir al store, a Río Dulce, yo creo que nos llevaremos un año para llegar a este lugar, porque está un poco retirado. Como pueden observar allá a la distancia, se moviliza una lancha, esa gente va, o viene mejor dicho, de pescar. Amigos TV, el canal que proclama a Jesucristo es un medio de comunicación televisivo administrado por Iglesia Evangélica Amigos, el Tabernáculo Chiquimula. Le informamos que ya estamos en el canal 145 de red digital de Ancogua y puede solicitarlo a su operador de cable local. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 7942-0579. Hasta acá llegamos con el programa Buenos Días Mundo, desde este lugar tan maravilloso, el trópico de Guatemala, desde el lago de Izabal. Queremos enviarles un saludo muy especial, les animamos a seguir adelante, a no desmayar, a vivir siempre tomado de la mano de Dios, en nombre de mi esposa, que hoy forma parte del equipo de Buenos Días Mundo, pero ha sido mi camarógrafa en este programa. Reciba un saludo muy especial, usted que nos está viendo en la ciudad capital, usted que nos está viendo allá en el occidente de Guatemala, usted que nos ve en la zona norte de Guatemala, reciba un saludo muy especial allá por el sur, bendiciones para ustedes. Este es Amigos TV, este es el programa Buenos Días Mundo, y desde acá, desde el lago de Izabal, le queremos enviar un agradecimiento, un saludo a usted que festeja su cumpleaños hoy, que cumpleaños la semana pasada, o que cumpleaños en esta semana que viene. Que Dios lo bendiga, felicidades en su cumpleaños, será hasta una próxima oportunidad en que les saludemos con el programa Buenos Días Mundo. Que el Señor lo bendiga. Padre, la tempestad se acerca, Los vientos se levantan contra mí, Un cielo oscurecido hoy nubla mi destino, Y siento que estás tan, tan lejos de mí. Mi corazón me busca de esperanza, Náufraga por un mar de ansiedad, Y en medio de la nada, mi alma angustiada, Espera oír tu dulce voz hablar. Espera en mí, oh mi Dios, Hijo mío, espera en mí, Yo te necesito, Espera en mí, Hijo mío, espera en mí. Padre, ¿no ves que estoy cansado, De un mundo que me ofrece sol bafá? Necesito en mi alma, Tu paz, Tu dulce calma, Si todavía me puedes escuchar. Padre, me muero en el silencio, Mi vida llena de desilusión, Solo en ti yo espero poder hallar consuelo, Más que nunca muestra ver tu amor. Espera en mí, Hijo mío, espera en mí, Espera en mí, Espera en mí, Espera en mí, No hay por qué temer, estoy contigo, En la prueba y el dolor Clama a mí que yo Te responderé A tu lado siempre estaré Espera en ti Y conmigo espera en ti Espera en ti Y conmigo espera en ti Oh yo confío en ti mi Dios Espera en ti Tú eres mi fiel ayudador Y conmigo espera en ti En la prueba y el dolor Espera en mí En todo momento mi Dios Y conmigo espera en ti No te vas a florear más Espera en mí Él es tu Dios Espera en ti Y conmigo espera en ti Espera en ti Y conmigo espera en ti Y conmigo espera en ti Jehová Dios mío En ti En ti he confiado Sálvame de todos los que me persiguen Y líbrame No sea que desgarren No sea que desgarren mi alma Y alcancela Y alcancela Huelle en tierra mi vida Y mi honra ponga en el polvo Levántate oh Jehová en tu ira Alzate en contra de la furia de mis angustiadores Y despierta en favor mío el juicio que mandaste Te rodeará congregación de pueblos Y sobre ella vuélvete a sentar en alto Jehová juzgará a los pueblos Júzgame oh Jehová conforme a mi justicia Y conforme a mi integridad Fenezca ahora la maldad de los inícuos Mas establece tú al justo Porque el Dios justo Prueba la mente y el corazón Mi escudo está en Dios Que salva a los rectos de corazón Dios es juez justo Y Dios está airado contra el impío todos los días Si no se arrepiente Él afilará su espada Y armado tiene ya su arco y lo ha preparado Asimismo ha preparado armas de muerte Y ha labrado saetas ardientes He aquí el impío concibió maldad Se preñó de iniquidad y dio a luz engaño Pozo acabado y lo ha ahondado Y en el hoyo que hizo caerá Su iniquidad volverá sobre su cabeza Y su agravio caerá sobre su propia coronilla Alabaré a Jehová conforme a su justicia Y cantaré al nombre de Jehová El Altísimo 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 El Altísimo